que sería la número cuatro, ya podemos ver al asambleísta Marlon Cadena, quien va a iniciar en este momento ya su exposición. Buenas noches, señor presidente. Colegas legisladores, pueblo ecuatoriano, primero quiero empezar repudiando y rechazando la lacerante violencia desatada estos días y que ha dejado muertos, heridos y cuantiosas pérdidas. Nosotros como izquierda democrática reconocemos la protesta social como legítima, como una voz que se levanta cuando hay una ausencia de una política económica y una política social. Asimismo, manifestamos que nada justifica el terrible derramamiento de sangre peor todavía entre hermanos ecuatorianos, ni el vejamen, ni la burla. Nada justifica peor todavía que la barbarie dé paso a la barbarie para detener la barbarie. Y peor que el vandalismo se apropie para dar paso a apetitos bajos, ruines que afilan sus garras. No es casual, y esto es para el presidente Guillermo Lazo, no es casual que los movilizados legítimos hayan salido de las zonas más deprimidas del país, cuya población ha sido sometida desde los tiempos de la conquista a ese gamonalismo explotador. En esas zonas de los pueblos originarios se albergan millones de ecuatorianos que quedaron embolsados en un sub ecuador, en un ecuador reducido a la opresión, y que se unen en una realidad de explotación, de miseria, de pobreza, y que están hermanados por un mismo sistema de producción, que es el agrícola. Esos ecuatorianos que fueron excluidos y marginados por un estado que hoy no los representa. Y es aquí justamente donde ante esta clamorosa injusticia que se levanta, los violentos encontraron terreno fértil para lucrar y manosear la desesperanza, la tristeza del pueblo, para enfrentarlo y conducirlo a la muerte contra el pueblo, moviéndose con una lógica proterva, con una lógica de oscuros intereses que justifican los medios sobre los fines, por esa ética moral que conduce a pensar que tiene la razón el que es más violento y que puede cosechar más muertes. Nuestra posición como izquierda democrática es cuestionadora y crítica. No tenemos compromiso con ningún gobierno insensato, insensible, errático ante el clamor popular, pero tampoco vamos a apoyar a quienes manosean la protesta justa y que pretenden ser indigenistas a conveniencia, defensores de las luchadoras, de los luchadores sociales a conveniencia, defensores de la naturaleza a conveniencia, defensores de la vida cuando ellos mandaban a matar. Todos tendrán que responder, todos tendremos que responder, el gobierno, el gobierno, las autoridades, el ejecutivo, pero también los que juegan con la vida, con las víctimas y les ponen por delante para sacar provecho. Nuestra posición es no apoyar al ciento treinta. Nosotros hemos sido coherentes a lo largo de la historia del Ecuador. Lo hicimos cuando los primeros levantamientos del pueblo originario estuvieron tomándose las plazas y las calles. Asimismo lo hicimos cuando el Taurazo quería desarticular la constitución y el orden establecido. Nosotros como izquierda democrática somos los veladores de esa verdadera institucionalidad. Por eso nosotros queremos y que estamos conscientes de que el país necesita una reestructuración total, un cambio profundo, pero también entendemos que estos cambios deben ser pacíficos, convocados en consenso por todos los ecuatorianos, trabajados en paz. En ese sentido, nosotros honramos nuestro lema que es justicia social con libertad. Nosotros no creemos que se sacrifica la libertad en nombre de la justicia social. Tampoco creemos que se consigue la justicia social, embargando la libertad. Por eso creemos que estas dos fuerzas deben unirse para tener un pueblo equilibrado y justo. Gracias, presidente. Escuchamos la intervención del asambleista Marlon Cadena, representante de la provincia de...